Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir Presidente. Ya me dijo ente, es Presidenta. Señora Presidente. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿O cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel? ¿Qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. Diputada del PLA, en uso de la palabra, diputado Mileino. Despido silencio a los señores diputados. Diputada del PLA. Diputado Mileino, grite. 18 señores diputadas y señores diputados, queda abierta la sesión conforme al requerimiento en número reglamentario. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito de Buenos Aires, doña Vanessa Silei, a izar la bandera del mástil del recinto. Se solicita la realización de una sesión especial para el día sábado 3 de septiembre de 2022 a las 12 horas, a fin de considerar el expediente 4.562 de 2022, proyecto de resolución, expresar su más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual señora Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Para considerar el proyecto solicitado, expediente 4.562 de 2022, se necesitan los dos tercios de los votos emitidos. Por no contar con dictamen de la Comisión, se va a votar a Manuel Sada. Resulta afirmativa. Lo leemos en este instante. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora Vicepresidenta y su familia. Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social. En uso de la palabra, el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, desde La Libertad Avanza, los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. La violencia no conduce a nada de ningún tipo de ella. Al mismo tiempo, queremos señalar nuestra vocación republicana y en ese sentido pedimos porque la justicia pueda hacer su trabajo libre, con las manos libres y aunque no sea condicionada, que no sea condicionada por la política. Es decir, la república se basa en la división de poderes y el eje fundamental es la justicia para evitar cualquier tipo de excesos tiránicos del poder ejecutivo o que el Parlamento se convierta en una oligarquía. Es por eso que también queremos señalar que, como liberales, nuestra definición consiste en que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En ese sentido, nos parecen lamentables los hechos de los últimos días donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la justicia, para armar un rédito político. A punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿Sí? O, digamos, cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? Pero, en el fondo, lo que les tiene que quedar claros, a ver si lo entienden de una vez, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. No son acá lo que estamos discutiendo más importante que las personas que estamos representando. Pero claro, cuando tocan a uno de acá, de la casta, ahí sí aparecen los hipócritas, la solidaridad, lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. Por lo tanto, lo que tenemos que terminar es de una vez por todas, de ese privilegio de los políticos respecto de los demás. Porque todos los días, si la gente recibe este tipo de situaciones, digamos, hubo muertos ayer, hubo muertos hoy y va a haber muertos mañana y la política se sigue mirando el ombligo. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias. Diputada del Pla, en uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Diputada del Pla, en uso de la palabra, diputada Romina del Pla. Les pido silencio a los señores diputados. Diputada del Pla. Diputado Milen, no grite. Diputada del Pla, comience. Gracias, señora Presidenta. A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas, el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.